Es una trampa mortal. Allá sí son como 40, 45 metros. Hoy vamos a la rampa más peligrosa en las cumbres de Maltrata, donde el equipo de grúas grisa tendrá que aplicar toda su experiencia. Trampa mortal en las cumbres de Maltrata. Hola amigos de grúas grisa. Hoy queremos mostrarles un accidente que sucede en esa rampa, que más bien es una trampa mortal en las cumbres de Maltrata. Y esto lo decimos porque en videos anteriores les hemos demostrado que esa rampa ya no funciona, que esa rampa necesitan cambiarle la gravilla, ya que esa gravilla está muy compactada y debido a ello, al entrar los camiones ya no los frena. Se van, se siguen de frente y hoy vuelve a suceder eso mismo. El camión termina el total de la rampa y cae a ese barranco. Por fortuna, el operador la libra. Al caer, el camión queda atarabado con los patines, se arranca, se desbarata la caja, pero el camión queda a la mitad del barranco de más de 40 metros de profundidad. Y ahí es a donde llegamos para poder rescatarlo, llamar a los servicios de emergencia 911. Así es que amigos, vamos a mirar el rescate de esos restos de la caja y de este tracto también. Vamos a mirarlo. Son las 3.45 de la mañana y el equipo de Grúas Grisa recibe el llamado de emergencia. Hasta el momento, solo se sabe que el accidente se registró en el kilómetro 236, carril de bajada en la rampa número 2 de las cumbres de Maltrata. En este momento se verifica la información para llegar al punto del accidente. Al lugar ya llegaron Oswaldo, Chay, Memo e Iván, para verificar lo sucedido y valorar la situación. En medio de la noche es necesario bajar unos 40 metros para localizar al conductor del tractocamión, que no lleva más de unos minutos para localizarlo. Una vez localizado, se hace el llamado al 911 de emergencias para solicitar el apoyo de una ambulancia, ya que el conductor tiene que recibir atención médica debido a los golpes internos que empiezan a resultar debido al impacto. Memo se da a la tarea de hacer el llamado a los grupos de emergencia. Se canalizó el apoyo, señor La Unidad Fuebera, municipio de Maltrata, auto 30150 con dirección hacia Córdoba, como referencia médica usted que este es en la segunda rampa, en el kilómetro 236. ¿Es correcto? ¿Sería su nombre completo, señor, por favor? ¿Le puedo ayudar en algo más? ¿Sería todo? Se canalizó su apoyo, ahora hacemos confianza en el 911, la atención al operador 25, estamos para hacer... Buenos días, gracias. El equipo de grúas grisa debe de esperar para dar inicio a la maniobra, ya que es de madrugada y es muy riesgoso, debido a que otro vehículo o trailer puede ocupar la rampa en el mismo momento. Ya con los primeros rayos del sol, el equipo de grúas grisa da inicio a la maniobra, que primero es colocar las tres grúas tipo D en la orilla del barranco, para que los cables, con tiros de más de 40 metros, lleguen hasta el trailer, que se encuentra en el fondo del barranco. El equipo de grúas grisa es un par de 2,7, como un par de 1, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Ahora vamos a ver los calles, todos, estamos para acá. ¡Agua! ¡Tona ve! 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 La maniobra debe de dar inicio, a pesar de que hay mucha gente en el lugar tomando la mercancía, que en este caso es un tráiler termoquín que transportaba leche de sabores. Ahorita vamos a sacar todos los cables de las 3 grúas, vamos a empezarlo a jalar, a ver si logramos descuadrar el tráiler para sacarlo de frente. De otra forma si lo intentamos sacar de reversa como viene se va a empezar a enterrar, entonces tenemos que empezar a checar. Jalándolo, como es que lo vamos a sacar. Como cuantos metros son para abajo. Así desde aquí hasta allá si son como unos 40-45 metros, hasta 50. Y de ahí donde está el camión a donde termina la barranca son unos 30 metros lineales y de altura como unos 35, o sea que si está alto. La idea es sacarlo por aquí, digo, el vehículo pues ya está dañado, la idea es que no se dañe más. Por eso vamos a intentar sacarlo por acá, para evitarle más daños al vehículo. Es la idea principal, vamos a hacer una, bueno ya lo hicimos, una lluvia de ideas, vamos a intentarlo de esta forma que es la mejor para todos. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Un rey. Un rey. Bajo la espuma va, así. Levanto la espuma va. Levanto la espuma va. Vamos. Salud. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así da inicio esta maniobra, primeramente avisando a toda la gente que se retire para evitar otro accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, Osvaldo, a ver. A ver, Osvaldo, a ver. ¡Machis! Me avisas, por el medio. No, nada, nada, que vamos a ver. Ahí te voy. ¿Cómo? ¿Qué va? Ahí te voy, ahí te voy. Mira, ya que estás cerca, con esto lo trabamos. La primera parte de los restos del tráiler es la mitad de la caja, la cual se jala lentamente para llegar hasta la cima de la rampa. La segunda parte de las cosas hace que las tiros se dejo, hay un punto en la caja de montaje de las que está pasando con la caja. La segunda parte de las que está pasando con la caja, es que son unos datos, que tienen una caja de montaje, etcétera. No, 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 no. Es que hacía una caja de montaje de montaje de montaje de montaje de montaje. Vamos por ahí, gordo, con el cierro, güey. Va a botar para allá el aluminio. Tú, güey, que estás ahí acostado. Fíjate ahí, güey. Ahí aguanta. Ahí aguanta. Bájale. Bájale despacito, güey. Bájale despacio, bájale, bájale, güey. Bájale, 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 bájale. Bájale, bájale. Ahí la voy a sentar, bájale. Tú, güey, pero fue puesta. Pájale, bájale, bájale, bájale. No, pero la chiste, no, la chiste. Ya se pegó mi cambre. Dejó, ya se pegó mi cambre. Tres. La galvanita. Abajo, abajo, limpio. Abajo, abajo, limpio. Dígale, limpio. Bien, bien. Dice al chavo, al de verde, que si baja no, por favor, ya para que venga. ¿Para agarrar este? ¿Para agarrar este? ¡Cuál es el cable, güey! ¡Suscríbete! Bájale. Sí, güey. Baja el cable. Cierra el gancho, cable. Cierra el otro. Que le bague, que le bague. Bájale, bájale. Jala el cable, güey. Bájale, bájale. 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 El otro cacho de la caja Está más abajo 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 Está más abajo, está más abajo Está más abajo, está más abajo está más ahí Más información www.máscara.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ahí le jalamos las ramas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos en la sexta rampa en el kilómetro 236! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una trampa mortal! ¡Suscríbete!